Los especialistas hablan de sublinajes o variantes que son cambios del virus del COVID y afectan a la población. De ellas, al menos tres estarían en el Ecuador, aunque todas bajo la denominación de Omicron. Según uno de los últimos estudios, los síntomas iniciales del COVID han cambiado. Y ahora el predominante es el dolor de garganta en el 58% de los casos. A ese se suman dolor de cabeza con el 49%, nariz tapada en el 40%, tos seca y rinitis también en el 40% de los casos, tos con flema en el 37%, voz ronca el 35% de las veces y estornudos el 32% de los casos. Dolor de garganta, dolor de los ojos, la cabeza y la parte de las paletas. Es por las gripes que están dando, estamos en verano y todo eso, y los fríos también. Muchos de ellos llegan en busca de atención médica pensando en sufrir una gripe. El distanciamiento físico, el uso de mascarilla, la higiene de manos, sigue siendo nuestro principal escudo de defensa para evitar el contagio de la COVID-19. Los especialistas piden a la ciudadanía no confiarse. Y las personas jóvenes podemos tener síntomas leves, pero nosotros podemos ser portadores al resto de nuestra familia. Todavía la transmisión es muy alta. Es que las cifras ya demuestran el impacto de la enfermedad en hospitales en Tinela, como el IES Quito Sur. La positividad de pacientes sintomáticos respiratorios para la COVID-19 es del 64%. Al corte de hoy, el día, tenemos 40 pacientes hospitalizados por la COVID-19. Es que todo paciente que tenga síntomas respiratorios, sea o no sea COVID, tiene que acudir a una unidad de salud. Aunque los síntomas suelen ser más leves, los pacientes que requieren atención hospitalaria aumentan y obligan a aplicar los planes de contingencia para evitar colapsos en las casas de salud.